Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elie García y pues bueno, yo les vengo a contar un poco de mi intercambio con ISEC. Yo el año pasado me fui a Colombia, fui a trabajar con niños y abuelitos de escasos recursos y lo que tenía que hacer era recaudar dinero, recaudar regalos y recaudar todo lo que pudiera para que ellos tuvieran una mejor Navidad. Estuve trabajando al lado de 18 personas de otros países, de Holanda, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, etc. de varios países y juntos creamos proyectos para que todo esto sucediera porque estas personitas, estos abuelitos, estos niños estaban contando con nuestra ayuda. Yo creo que ellos en verdad crearon un impacto muy grande en mi vida me hicieron valorar todo lo que yo tengo y a darme cuenta que cada acción que yo tenga, que yo haga, tiene un resultado y es de mí darle el 100% para que este resultado sea positivo. Creo que crecí tanto profesionalmente como personalmente me di cuenta de cosas que yo no sabía que podía hacer. Creo que ahora soy mucho más tolerante porque tenía que trabajar con 18 personas que nunca había visto en mi vida, que algunos hablaban otro idioma, eran de Brasil y teníamos que crear algo porque estaban confiando en nosotros. Entonces creo que es una experiencia que me cambió la vida y la volvería a hacer mil veces. Es cierto, es un impacto social, estás ayudando, pero al mismo tiempo tú estás creciendo y venís con una mentalidad de que querés cambiar Guatemala, querés acciones y querés cambiar, querés convertir a más líderes. Y creo que esto es lo que hace AISEC, así que los invito a que tomen un intercambio con esta organización, que se vayan a Colombia y a cualquier otro país y creen un impacto en la vida de otras personas y en la suya misma. Entonces, gracias por todo, nos vemos.